Yo digo que la lista de Yale hasta se quedó corta, porque aquí en Honduras no solo hay 15, pero tampoco quiero decir que es la última. No, yo creo que en Estados Unidos tiene un abanico de funcionarios centroamericanos, diría yo, porque no solo está incluyendo a Honduras, incluye también a los otros países del Triángulo del Norte y por lo tanto no es de asustarse. A mí no me llama la atención, esa es como una muerte anunciada. Van a salir saliendo listas, aquí ha causado revuelo, porque la gente piensa que solo del Partido Nacional van a salir. La verdad no es esa, Marcela. El pueblo hondureño sabe que en todo gobierno hay funcionarios que cometen actos de corrupción y si han cometido actos de corrupción y las autoridades de Honduras no han hecho la investigación necesaria, otros países sí las hacen. El caso está ahí, hay ejemplos vivos. Por ejemplo, mire, don Juan Orlando Hernández no tenía ningún requerimiento acá en Honduras y era una santa paloma, pero en Estados Unidos llevaban un proceso. Yo creo que todo aquel que sale en una lista debía de ir y aclarar su situación jurídica. El país que lo está mencionando, en este caso Estados Unidos, salir en la lista de Angel no significa una extradición. No, no. Significa incluirlo en una lista de unos supuestos actos de corrupción. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues ir allá, buscar un abogado. ¿Pero cómo van ahí si están desvistados? Bueno, mire, es que el derecho de petición es un derecho universal, es un derecho humano, ¿verdad? Pueden contratar a un abogado que venga aquí a Honduras, otorgarle poder, y ese mismo abogado puede solicitar salvos conductos para que la persona pueda ir a Estados Unidos, someterse a una investigación para aclarar de que los supuestos actos en que ellos califican de que han sido tildados de actos de corrupción, no son actos de corrupción, y venir aquí a Honduras, bajarse del avión con la frente en alto y decir, aquí estamos, hemos demostrado, aquí está la constancia donde el Departamento de Estado de Estados Unidos nos ha dicho, según la investigación aportada, aquí no hay actos de corrupción. Ahora, en el caso de los tres diputados de Libre, ellos ya han salido a la luz pública prácticamente señalando y defendiéndose a abogados. Mire, es que el derecho de la libre expresión todo el mundo la tenemos, eso yo no lo veo, no lo veo extraño, ellos pueden salir, pero que de otros efectos, pues no, eso sí, no creo que de otros efectos, porque salir en los medios de comunicación, pues es informarle al pueblo hondureño, pero eso no, así es, en otros países eso no hace, no hace, no se concretiza, ¿por qué? Porque las autoridades son independientes, Marcelita, al pueblo hondureño se les puede informar de que lo que está saliendo en la lista de Engels, que puede presentar excusas, las puede hacer, pero no es aquí, no es aquí, no es aquí de que se van a subsanar esas situaciones, sino que ante la autoridad que hace el señalamiento. Ahora, aparte de las sanciones, ¿qué más peticiones o qué más hace el gobierno norteamericano con estos funcionarios señalados? Bueno, yo tengo entendido que salir en la lista de Engels es como una muerte civil, por ejemplo, si habían cuentas en Estados Unidos, esas cuentas creo que van a ser congeladas, recuerden que también el sistema financiero es a nivel nacional e internacional, puede hacer que libren esas comunicaciones a los bancos de Honduras o del Triángulo del Norte para la no apertura de cuentas y eso es incómodo.